Porque nuestros clientes son lo más importante y pensando en su economía, Prendamex te ofrece descuentos espectaculares en oro de 14 kilates, que van desde un 15, 25, 35 y hasta el 45% menos. Sí, como lo escuchas, descuentos espectaculares en oro de 14 kilates. Date un gusto o invierte en oro. Recuerda que su valor siempre va en aumento. Aprovecha nuestras promociones.